Para que se haga justicia por nuestros desaparecidos, nuestras desaparecidas y las mujeres atreladas en Ciudad Juárez. Mi hermana desapareció el 20 de junio del 2000, posteriormente cuatro años después fueron localizados sus restos en los límites de la ciudad y ya han pasado 17 años y hasta hoy no se le ha hecho justicia y por eso estamos aquí. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Tiendo su apoyo para todas las personas desaparecidas de este país. Tengo una hija desaparecida, se llama Guadalupe Pamela Gallardo, desapareció en el Ajusco. Seguimos en búsqueda porque este gobierno no nos ha dado información de ella, de donde la tengan, donde esté y seguimos trabajando en la lucha para poder encontrar a mi hija, Guadalupe Pamela Gallardo. Yo nada más les quiero compartir que a ustedes, como el país que es y que el pueblo, les pido que sigan compartiendo a todas las desaparecidas de este país. Basta que sigan desapareciendo nuestras mujeres y nuestros hijos y nos dejen en el dolor de impunidad de este gobierno. Pido su apoyo para todos, por favor. Estamos en una caravana que viene de Juárez, buscando también a sus hijos y a sus familiares. Ustedes, apóyenos. Ustedes son los únicos que nos pueden ayudar. No sean indiferentes al dolor de las madres mexicanas, porque esto es lo que ha hecho nuestro país y nuestros gobiernos. Basta que desaparezcan nuestras mujeres, nuestros hijos. Basta. Levantemos la voz para la gente que de verdad necesita este apoyo. Ni una más, señores. Ni una más muerta. Ni una más desaparecida. Apóyenos. No sean indiferentes. Hoy por mí y mañana por alguno de ustedes. Hasta luego. Ahora le daremos la palabra a la madre de Esmeralda Castillo, Marta Rincón. Buenas tardes. Yo soy madre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo del 2009. El día que salió la caravana de Ciudad Juárez, ese día mi hija cumplió nueve años de desaparecida. Y aquí, como todas estas madres que estamos aquí, que venimos a pedir justicia a esta ciudad, porque en Ciudad Juárez ya no nos están haciendo caso. Ya no quieren saber nada de nosotros. Como nosotros decimos, nada más nos están dando a tole con el dedo. Cuando llegamos, no van a hacer todo, mueven a toda la gente. Pero cuando nos retiramos de ahí, ya no hacen nada. Entonces venimos desde Ciudad Juárez, buscando que nos escuchen acá en esta ciudad. Y pedirles a todas esas madres, a todas esas familias que tienen a sus hijas desaparecidas, a sus hijos, a esas jóvenes que les han arrebatado la vida, que se unan a nosotros, que no se callen, porque las autoridades lo que quieren es tenernos callados. Únanse, porque hay que levantar la voz, no hay que quedarnos calladas. Hay que unirnos, que las autoridades no nos separen, no agarren cada quien por su lado, porque si unidos no quieren ayudarnos, solos menos. Entonces yo, como madre de Esmeralda Castillo, yo le pido a todas esas madres que salgan en la busca de sus hijas, de sus hijos, que si dicen que los quieren, entonces ¿por qué no los buscan? ¿Por qué no salen a pelear? ¿Ya cuál miedo tenemos si ya nos arrebataron un pedazo de nuestra vida? Salgan a luchar, salgan como nosotros lo estamos haciendo. Tenemos nueve años en esta lucha, y no sabemos cuánto tiempo más vamos a durar buscando a nuestras hijas desaparecidas, pidiendo justicia por todos los que les han arrebatado la vida. Y aquí estamos, aquí estamos, pidiéndole la ayuda a la gente, que no se haga indiferente, que se una a nosotros, porque así como nos pasó a nosotros, les puede pasar a ustedes, porque tienen hijas, tienen hijos, tienen mamá, tienen familia. Entonces no se hagan indiferentes al dolor de nosotros, únanse a nosotros para seguir levantando la voz, ayudándonos a seguir adelante. Tenemos, vamos a cumplir una semana que salimos desde Ciudad Juárez, y aquí seguimos en la lucha, y al regresar vamos a seguir también allá buscando a nuestras hijas, y a ustedes les pedimos que aquí busquen ustedes a sus hijas, busquen a sus hijos, no se callen, busquen justicia, alcen la voz, que los escuchen, no se queden callados. En la ciudad, en el estado, en donde hay muchas muertes de nuestras hijas, nadie, las mamás muchas veces se quedan calladas por miedo, porque saben que las autoridades no hacen nada. Pero yo no, yo no me quiero quedar callada, no quiero que el nombre de mi hija quede en el olvido, que sea nada más en un número de carpeta más. Quiero que por Diana se haga justicia, que las autoridades correspondientes hagan su trabajo, que a nosotros como familia no nos digan que nosotros tenemos que investigar. Nosotros hemos hecho eso, investigar, aportar muchos datos para que ellos trabajen, y sin embargo... ...les diga que ella está muerta. Cuando ellos me dicen que mi hija ya murió, les pregunto, ¿cómo es que murió Esmeralda? No lo sabemos, señor, pero le conviene, le va a ir muy bien económicamente. A mí no me interesa el dinero, no le tengo miedo al trabajo porque siempre he trabajado, no le tengo miedo al hambre porque siempre la he tenido. Lo que quiero es tener a mi hija a mi lado. Muy tristemente, salimos de Ciudad Juárez el 19, estuvimos en Chihuahua, y muchas madres se acercan y me dicen, señor, mi hija también está desaparecida, señor, a mi hija también la asesinaron, pero si digo algo, me van a matar, o me van a meter a la cárcel. Llegamos a Saucillo con las jóvenes normalistas y nos damos cuenta que estas son atacadas, que estas cada vez se les están recortando malos recursos para que sigan estudiando. Muchachas jóvenes que tienen ilusión, igual que los cientos de desaparecidas, igual que las miles de asesinadas, ellas también tienen la ilusión de salir adelante, de ser maestras, de ayudar a sus padres a que tengan una mejor vida. Llegamos a Zacatecas, llegamos a Torreón, llegamos a San Luis, llegamos aquí a México, y en todas partes la situación es igual. Nos están intimidando, cada vez nos están metiendo miedo, y tenemos miedo de levantar la voz. Aquí en esta ciudad, de millones y millones de habitantes, también desaparecen las jóvenes y los jóvenes, también desaparecen las jovencitas, también las asesinan, y el gobierno lo que hace es minimizar. Son pocas las asesinadas, son pocos los desaparecidos. Así fuera una sola, una sola desaparecida, un solo asesinado, aquí estamos, para levantar la voz por las y los desaparecidos. Si tenemos que pedir limosna, vamos a hacerlo, no nos vamos a quedar callados, vamos a exigir justicia por nuestras hijas. Yo no vengo a pedirles favores, yo no vengo a ver si me hacen el favor. Vengo a exigirles que cumplan con su trabajo, que cumplan con lo que ellos se comprometieron, que yo, como ciudadano común, y todos ustedes, somos los que les pagamos su sueldo, somos los que les pagamos, y les pagamos bien, y no les pagamos para que se estén ahí sentados, o que anden paseando en las camionetas. Les pagamos para que den seguridad al pueblo, y por esa seguridad que ahorita se nos está negando, por esa indiferencia que el gobierno tiene hacia sus gobernados, vamos a levantar la voz por las y los desaparecidos, las y los asesinados de todo el país. Y yo les pido un fuerte aplauso para estas madres que se atreven a levantar la voz por todo el país, por todos ustedes, hasta por aquellos que nos mientan la madre, hasta por aquellos que nos dicen revoltozos, hasta por aquellos que nos dicen que no nos callamos, por ellos y por ustedes vamos a levantar la voz y por nuestros hijos también, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, nos faltan 43, y nuestros hijos también, nos faltan 43, y nuestros hijos también, porque vivas se las llevaron, vivas las queremos, porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. A continuación, tendremos el testimonio del arquitecto Alejandro González, quien ha tenido una lucha destacada en defensa del territorio allá en Juárez, sobre todo en el Valle de Juárez, y pues nos va a contar un poco de lo que ha estado haciendo y lo que viene denunciando en la caravana por la realidad del norte. Buenas tardes, soy el arquitecto Alejandro González, y vengo representando un problema que hay en mi región. Yo vengo del Valle de Juárez, una zona rural, cercana a Ciudad Juárez, donde yo vivo es una hora a Ciudad Juárez. En mi región, en el Valle de Juárez, se ha despoblado más del 50% de la población. Algunos han sido asesinados, otros desaparecidos, y otros exiliados de Estados Unidos. Llevamos 10 años desde la guerra contra el narco, que nos dicen que es contra el narco, pero nosotros la vemos como si fuera contra la población. ¿Por qué? Porque el narco no ha demeritado en esta guerra ni en el tráfico, ni en el consumo, ni en la producción de droga. Seamos realistas, llevamos más de 10 años de guerra en este país. Se comparan nuestros números de asesinatos con los de Irak o Afganistán, donde hay guerras abiertas. El lugar de donde vengo se nos han ido quitando servicios como el banco, como los médicos, la CFE. Cualquier problema que tiene uno tiene que resolverlo hasta la ciudad. Muchos de los trabajadores que eran agrícolas han abandonado el campo y se han ido a la maquila a Ciudad Juárez. Y en el pueblo en donde vivo yo, que se llama Barreal, por cada 20 casas hay una sola habitada. Entonces, nos preguntamos ¿por qué una guerra tan larga vale la pena para el narco 10 años de guerra? La guerra no es productiva para ellos, pierden elementos, pierden tiempo, esfuerzo, dinero. Entonces, hicimos una investigación. Comparamos el mapa del ejecutómetro del último año de Felipe Calderón y venían tres colores en el mapa. Color rojo, los estados con más asesinados. Color naranja, donde había habido un término medio en cuestión de asesinatos. Y color verde, donde había habido menos asesinatos. Ese es un mapa. Vemos otro mapa, donde después de la reforma energética se abren ciertas áreas al sector energético a nivel mundial. Pueden venir extranjeros a sacar nuestros recursos. Comparamos los dos mapas a sobreponerlos, hay una relación dramática, mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Sumado a otros dos datos. En el sexenio de Felipe Calderón existió el operativo Rápido y Furioso, donde los americanos le dieron armas al narco para hacer su guerra contra el ejército. Por otro lado, la iniciativa Mérida le dio millones de dólares al ejército para combatir al narco. Nos pagaron por matarnos entre mexicanos, donde a los americanos o al capital mundial le interesaba que se despoblara. Esa es la conclusión que hacemos de nuestro estudio. Entonces, venimos a hablarles de que la caravana no es por los que vamos arriba, sino es por todos. Como decía ahorita José Luis Castillo, hasta por los que están en contra de nosotros estamos luchando. Existen en México asociaciones que dicen, basadas en datos de gobernación, que hay un 99% de impunidad en este país. A ustedes que están aquí esperando, aguantando el sol para escucharnos, a aquellas personas que van por otros lados y que no les importa lo que estoy diciendo, si a uno de ustedes lo matan mañana, hay 99% de probabilidad de que el culpable no sea castigado. Si entienden, no es por nosotros, es por todos los mexicanos. Por el simple hecho de ser mexicanos y estar en el territorio, tenemos ese peligro. Les agradezco mucho por escuchar y la realidad del norte que nosotros venimos a proponer, nos hemos dado cuenta que se repite en otras latitudes del país. así que deberíamos de estar en movimiento todos, no nomás los del norte. Muchas gracias. Pues, nada más, agradecer a todas las personas que se encuentran acá el día de hoy escuchando los testimonios de la caravana, a las organizaciones solidarias que también están acompañando este acto. después de... le voy a dar ahorita la palabra a la compañera Lluvia Rocha de Rosas Rojas Juárez y posteriormente vendrán los saludos y los pronunciamientos breves de cada organización que está acompañando el acto. Quienes no se hayan anotado, hay una lista de participaciones y se pueden anotar con la compañera Magali que es quien tiene la bandera y está levantando la mano ahorita. Entonces, a continuación le daré la palabra a Lluvia Rocha compañera de Ciudad Juárez de Rosas Rojas Juárez quien ha tenido una lucha destacada denunciando los feminicidios y la desaparición forzada desde hace unos años en Ciudad Juárez y que tienen un proyecto muy interesante que se llama Los Rostros del Feminicidio el cual ha llenado de murales Ciudad Juárez denunciando a través del arte a través del rap el... rap, rap arte combativo arte para la lucha los asesinatos y feminicidios que sigue habiendo en aquella ciudad que dio a conocer el mundo el feminicidio Buenas tardes muchas gracias por acompañarnos por estar aquí estuvimos apoyando la realización de la caravana con eventos en Ciudad Juárez apoyando a Don José Luis Castillo y a Doña Marta en la venta de bolis en el centro para poder juntar recursos para venirnos y entre otras cosas bueno desde hace unos años nosotros hemos apoyado a las familias pintando los rostros de sus hijos de sus hijas en bardas que la comunidad solidariamente nos ha donado para este fin básicamente lo que nosotros hacemos pues es entrevistar a las madres conocer su historia saber cómo fue este proceso desde el momento en el que desaparecen sus hijas cómo fueron tratadas por parte de las autoridades y posteriormente mi compañero y yo nos organizamos con otros artistas de la localidad y pintamos a estas jovencitas víctimas de feminicidio o desaparición forzada en donde nos es posible hacerlo en la ciudad yo también tengo una prima desaparecida desapareció la última semana de julio del año 2009 en ciudad Cuauhtémoc Chihuahua su nombre es Alejandra Olaya Chánez Dosal ella tenía 15 años de edad también ya va para 9 años y no sabemos nada de ella el problema es tan grave que incluso ha llegado hasta mi familia a afectar a mi propia familia yo que en un inicio empecé a apoyar a las madres y nunca me imaginé que lo iba a vivir también no a lo mejor con alguien tan cercano pero pues sí mi familia y ahí fue cuando me di cuenta que que estaba realmente generalizado el problema en aquel momento pensé o sea que nada más era en el estado de Chihuahua ahora sabemos que no que es en toda la república mexicana donde está sucediendo y otro eje mediante el cual nosotros hemos tratado de visibilizar y denunciar el feminicidio y la desaparición forzada como lo que nosotros consideramos que son crímenes de estado ha sido mediante el rap el rap protesta con nuestros compañeros Carla y Gabo y los demás miembros de No Hay Quinto Malo ellos escriben letras que denuncian nuestra realidad y han venido presentándose en cada ciudad donde nos hemos parado han venido cantando sus sus letras después de que las madres comparten sus testimonios esto nos ha permitido posicionar un discurso a nivel público no solamente es el arte por por una cuestión estética o o de farándula sino que nos ha permitido nos ha dado una plataforma para hablar para denunciar y para señalar principal y directamente al estado como el culpable y el responsable de lo que estamos viviendo el exterminio de nuestro pueblo y bueno es lo que yo les puedo compartir muchas gracias por su atención asesinos 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 son ustedes en la guerra contra el narco las que mueren son mujeres Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes En la guerra contra el narco las que mueren son mujeres Señor, señora, no sea indiferente Se matan las mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Se matan las mujeres en la cara de la gente A continuación vamos a dar espacio a los saludos De las organizaciones solidarias Que vienen el día de hoy acompañándonos Se prepara por favor la compañera Ana de la FEXU Me están recordando que hay un bote acá en medio Estamos pidiendo cooperación solidaria para la caravana Para que esta pueda regresar a Ciudad Juárez Es el gasto para las gasolinas, para la caseta Y todo lo que requiere para regresar a Ciudad Juárez esta caravana Buenas tardes, mi nombre es Ana Linares Contreras Pues nosotros venimos apoyando a la caravana Como la FED, su Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México La verdad, esto no solo afecta a las mujeres de aquí Sino también a nosotras como normales rurales Ya que en el país somos siete normales hermanas Asimismo nos viene afectando con las represiones que el mismo gobierno nos hace Ya que él prefiere que estemos callados y sumisos A ver una realidad, una realidad que nos afecta tanto a nosotras Tanto a hombres como mujeres Ya que el gobierno prefiere que estemos callados Escuchando lo que él nos diga a través de cortinas de humo Para que la sociedad no se despierte Ya que en las normales rurales se nos enseña a ir con la frente en alto No callarnos, no dejarnos de cualquier persona Ya que el gobierno solamente quiere reprimirnos Y hacer que nosotros hagamos lo que a él se le dé la gana ¿Por qué dejarnos? ¿Por qué callarnos? ¿Por qué no levantar la cara y hablar de frente? ¿A dónde están nuestros 43 compañeros de Yotzinapa desde aquella noche? ¿Por qué no se nos da respuesta? ¿En dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Que el gobierno no nos hace caso? ¿Por qué no nos dice? Aunque los compañeros estén ausentes Los padres y las demás normales seguimos en lucha Hasta encontrarlos Porque mientras que la pobreza existe Las normales rurales tendrán razón de ser Porque vivas se las llevaron ¡Vivas las queremos! Porque vivas se las llevaron ¡Vivas las queremos! A continuación el compañero Marcos Sobreviviente del caso Ayotzinapa Cuando alguien muere Se le tiene que dejar ir Pero cuando alguien se le desaparece A ese A esa Se le tiene que hacer volver Primeramente agradecemos el espacio Que nos han brindado A nosotros los estudiantes En general A la federación Y en particular A la voz De los compañeros que hoy no están Algunos que tuvimos la fortuna Quizás De sobrevivir a esa noche de terror Y que hoy sentimos Creemos Consideramos Y pensamos Que tenemos la obligación Y el deber De decir lo que pasó esa noche Que tenemos eso De llevar la memoria y la palabra De los que hoy no están De los que hoy No pudieron estar Pero que sin duda Sabemos Que mientras lo llevemos en la mente En el corazón Ellos están presentes Mientras llevemos A todas esas personas A todas esas hijas Esas madres Esos hijos Esos hermanos Esos nietos En la memoria y en la lucha Ellos están aquí Por eso nosotros decimos Que nosotros somos los desaparecidos Los asesinados Las asesinadas Y que estamos luchando Por lo mismo que están luchando ustedes Que ahora aparecimos En otros lugares En marchas En plantones En mítines Y que estamos luchando Por esa memoria Para que la gente Que nos ve Y nos escuche Sepa que la estamos cultivando Para que a ellos No se las quiten Para que el día de mañana No haya un México Sin nosotros Sin nosotras Desafortunadamente Esta es la realidad En la que vive nuestro país Y es que en la mayoría Más del 90% No tienen Ni la menor idea De lo que se siente estar Del lado de un desaparecido O de un asesinado Y que no haya justicia Que es indiferente Pero creemos Que nosotros los de abajo Las personas que levantamos la voz Aquella gente que siente Y que no se cansa de luchar Vamos a cambiar este país Vamos a darle un nuevo rumbo Para que estas personas Que han caído En esta guerra En esta mal llamada guerra Contra el narcotráfico Que nosotros somos los que ponemos los muertos El pueblo Trabajador como ustedes Que el día a día se levanta Para ganarse unos centavos Y poderse llevarse Un pan a la boca Dignamente A veces Ellos dicen Que estuvimos en el lugar equivocado En el momento equivocado O que simplemente Tuvimos la culpa Por levantar la voz En lo que ese Gobierno llama Sus daños colaterales Que han hecho Más daño Ya lo decía aquí el compañero Que en las guerras de Irak De Siria Del Medio Oriente Nuestros periodistas Han sido asesinados Nuestros Estudiantes Nuestros hermanos Así es México Y si nosotros No levantamos la voz Si nosotros No luchamos Si nosotros No llevamos la memoria Ni exigimos la verdad ¿Qué va a hacer De esa generación Que viene más adelante? Así Con este pequeño acto Con la mucha O la poca gente Que nos puede escuchar Podremos decirles Más adelante Que tuvimos la dignidad Y lo que a mucha gente Le hace falta Para poder Haber levantado la voz Y por lo menos Haber puesto Un poco de Nuestra fuerza Y un granito de arena Para construir Un México nuevo Un México En el que Este acto No se pueda realizar Porque ya No nos falta Ningún desaparecido O no haya Ni un asesinado Por eso estamos aquí De verdad Y agradecemos Y por supuesto Que invitamos Y valoramos Este evento Y los esperamos El día de mañana Para la marcha De los 44 meses De la desaparición De nuestros compañeros Ya lo decían Ustedes Madres Y familiares De esta caravana Que solamente Por medio de la unidad Vamos a lograr Este cambio Que sin duda Los padres de familia Nosotros Los sobrevivientes Y toda la gente Que llega En su corazón Y que ama Este México Siente este dolor De sus hijos Los vamos a recibir Con todos los ánimos Y con todas las fuerzas Que aún nos quedan Sean físicas Emocionales Y de sentimientos Y podremos decir Ahora Ahora Serás indispensable Presentación con vida Y castigo a los culpables Ahora Ahora Serás indispensable Presentación con vida Y castigo a los culpables Nos faltan 43 La lucha sigue La lucha sigue Hola Pues les recordamos Que la caravana Por la realidad del norte El día de mañana Se suma a la marcha Por los 44 meses De la desaparición De los 43 normalistas La cita es a las 4 de la tarde En el Ángel de la Independencia Esperamos Que se puedan sumar Al contingente De la caravana Por la realidad del norte Seguimos con los saludos Y pronunciamientos De las organizaciones solidarias Que están acompañando Este acto Y sigue el turno De José Luis Hernández Ayala Quien es Fue trabajador Del Es trabajador Es trabajador Del ESME Y pertenece A la Coordinadora Socialista Revolucionaria Muchas gracias Compañera Bueno pues Compañeras y compañeras Sean ustedes Bienvenidos A esta ciudad de México Lamentablemente No hubo tiempo Para coordinarnos Y poder llevar su testimonio A sindicatos A escuelas A otros espacios En donde es muy necesario Escuchar su voz No solamente para sensibilizarse De este grave problema De los feminicidios Y de la guerra sucia Que se ha desatado Y que está ensangrentando Y enlutando A toda nuestra nación Sino también Para avanzar Concretamente En procesos de coordinación A nivel nacional Para poder enfrentar Estos problemas Aquí En la ciudad de México Cada ocho de marzo En los últimos dos Ocho de marzo Han sido movilizaciones Muy grandes Muy grandes Porque han estado Participando Sindicatos Y también En la nueva ciudad De trabajadores Y otras organizaciones Estudiantiles Y de mujeres Esto ha empezado A despertar el ánimo Para que no dejemos Pasar Estas agresiones Y estos problemas Así nomás En el caso Del asesinato Recientemente De una compañera universitaria En la universidad En el caso de Lesby Fue muy importante La movilización Y la presión De los estudiantes Para lograr Que no se cerrara Este caso Y que realmente Se calificara Como feminicidio Una situación Que no se quería Reconocer Por parte del gobierno Entonces Esto es una muestra De que si es posible Y necesario Y hay Estender esta lucha A nivel nacional Tenemos que Hay redes de mujeres Redes de De defensa De los derechos humanos Para darles Ya parar Esta guerra Este genocidio Que desde arriba Se está desarrollando Para aterrorizar Y implicar Una política De despojo De territorios Sobre el pueblo De México Esto no es Una casualidad No es una situación Que podamos tomar Como caiga del cielo Esta es una política De estado Fomentada por el estado Para lograr Esos objetivos Y las víctimas Más inmediatas Son las mujeres Y los niños Y por eso No lo debemos Y esta cuestión No la debemos permitir más Creo que es Hora De que a nivel nacional Nos organicemos Nos organicemos Para poder parar Todos estos problemas De los feminicidios Pues bien Camaradas y compañeros Yo les estoy aquí Solidariamente Dando este saludo Pero creemos Que es necesario Ir mucho más allá Creemos que Hay que organizar Más caravanas Más encuentros Más reuniones Y poder lograr Organizar Una respuesta Que esté a la altura Del problema Que enfrentamos Muchas gracias Compañeros y compañeras Ni una mujer Ni una asesinada más Ni una Más Ni una más Ni una asesinada más Ni una asesinada más Ni una asesinada más A continuación Se prepara La compañera Saray De parte De la organización De mujeres Rosas Rojas Que va a dar Un pequeño saludo Buena tarde compañeros Mi nombre es Saray Soy militante De Rosas Rojas Y pues estamos aquí Para invitarlos A sumarnos A esta lucha No tiene por qué Pasarnos de cerca Para no Para sentirnos ajenos Es una lucha De todos Del pueblo trabajador Del pueblo mexicano Oprimido Y explotado Y que vive a diario Violencia No es justo Que las mujeres Sigamos perdiendo La vida Que se nos arrebate La vida Los sueños Y Por eso estamos aquí Apoyando Solidaridad No Solidaridad Eso mero Con la caravana De la realidad Del norte No nos es un problema Geno Es nuestro Es nuestra lucha Y por eso Los invitamos A A apoyar A los compañeros Gracias ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Porque vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos!